Muy buenos días chicos, el día de hoy comenzamos la semana, es lunes y yo ya ando poniendo lunch, miren, el día de hoy le hice unas gorditas a mi niño, ahí tenía ya las bases de gorditas que hice la semana pasada y se las partí, le puse dos de queso, entonces son cuatro mitades, esto es lo que va a llevar de lonche y le voy a poner unas gelatinitas y no les mostré porque ya está desayunando pero desayuno un pedacito de rosca y leche y pues aquí se va a llevar su vaso de agua natural. Yo para desayunar me hice un huevito así con tortillas, hice las tostaditas y ya después le puse el huevo, le puse unas gotitas de salsa, medio aguacate y me hice mi cafecito, esto es lo que voy a estar desayunando yo. A la hora de la comida preparé la sopa de verduras, yo le sirvo un poquito de aguacate porque me gusta a mí el aguacate aquí en la sopa de verduras, entonces le puse un poquito y preparé los sopes, ahorita ya los serví con cilantro y cebolla, crema y salsa. Yo voy a tomar un tecito y por aquí tengo ya todos los demás sopes, miren, ya para que cada quien los esté preparando ahí a su gusto, entonces esto es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy. Ya quedó la cena chicos, el niño va a comerse unas claritas, es lo que va a estar cenando, ya son las últimas y ya tienen cinco días abiertos, entonces ya quería que se las acabara y quiere agua, va a estar tomando agua natural y yo me serví este sopecito que quedó de la tarde y que creen que me hice, unos chayotitos con mantequilla, ya tiene mucho rato que no me comí unos chayotitos con mantequilla, solamente tienen sal, pimienta y mantequilla. Tengo aquí un limoncito para ponerles, esto es lo que voy a cenar con un tecito de 12 flores. Ya quedó el desayuno del día de hoy, miren, me hace unos nopalitos y me hice unos tacos de frijoles con queso, le puse lechuga, crema, salsa y tengo aquí el limón para ponerle aquí a los nopales y me hice un cafecito. Hoy mi hijo no fue a la escuela, no tuvo clases, pero ya está almorzando porque la verdad ya es algo tardecillo, entonces pues esto va a ser el desayuno. En la tarde hice espagueti rojo con crema, con salchicha y ya nada más le espolvoreamos un poquito de queso arriba y así es como lo comemos. Y en esta ocasión en la noche vamos a cenar hot dogs, ya saben nada más el pan con mayonesa y mostaza, salchicha, le puse un poquito de queso, jitomate y chiles en vinagre y vamos a estar tomando agua natural. El desayuno de hoy fueron unas tostadas con una camita de aguacate y un huevito revuelto y un cafecito. El día de hoy el niño tampoco fue a la escuela, entonces desayunó lo mismo que yo. Y para la tarde calenté el espagueti que había quedado, el poquito de espagueti de ayer y como andábamos en la calle pasamos a comprar unos taquitos de estos de canasta, vamos a estar tomando agua natural y ahí mismo pues nos dieron salsa. Vamos a estar cenando unas sincronizadas, es tortilla de harina, tiene queso, asadero, jamón, lechuga y un poquito de salsa y vamos a estar tomando leche. Ya es jueves y preparé el desayuno del niño, nada más le hice una quesadilla, es normalita, solamente tortilla de harina y queso y va a estar tomando una lechita de esta de chocolate. De lonche le puse un hot dog pero solamente es el pan y salchicha, no tiene otra cosa, eso es lo que va a estar llevando de lonche. Ya oís el último día de escuela y yo me serví un poquito de frijoles, le puse aquí la mitad de un aguacate con un poquito de salsa y me voy a hacer mi cafecito, esto es lo que voy a desayunar yo, también me puse a asar unos nopales, nada más que todavía los tengo en la cacerola, aún no se acaban de asar, así me los como nada más con limón y sal e hice unos totopos con unas de las tortillas que tenía ahí, entonces pues esto es lo que voy a estar desayunando. A la hora de la comida esto fue lo que preparé, miren hice arroz rojo y brócoli capeado en caldillo de jitomate, yo voy a estar tomando un tecito, ya tengo aquí las tortillas para calentar y al niño se lo preparo así, miren es una tortilla de huevo con el brócoli porque ya saben que es la ralladera de las texturas con él, pero pues bueno de esa manera es lo que va a estar comiendo él y esto es lo que vamos a estar comiendo mi niña y yo. Para cenar en la noche preparé atole de guayaba y tenía ahí un poquito de masa de las galletas que hacía mi niña que ya no utilizó, entonces pues yo la agarré para hacer unas gorditas así en la cacerola, miren ahí se me andaban quemando, pero pues sí, sí quedaron bien de sabor, entonces pues esto es lo que vamos a estar cenando, atole con unas gorditas de mantequilla. Comenzando el viernes ya tengo por aquí el desayuno, calenté el brócoli, ayer quedó brócoli capeado, entonces es pues aquí yo me serví unas piezas de brócoli y me hace otros dos nopalitos que ya son casi los últimos, ya tengo por aquí mi limón, me serví una taza grande de atole de guayaba que todavía quedó, entonces pues todavía me serví, este es el desayuno, por ahí me quedó una gordita también de mantequilla, entonces pues ya por aquí también me la voy a estar comiendo y este será el desayuno. La comida de la tarde así es como se ve, me serví un poquito de arroz de ayer, frijoles que también tenía en el refrigerador y así quedó el bistec, miren partí el bistec de puerco, le puse papitas y una salsita de jitomate, ya tenemos agua natural y tortillas calientes, entonces pues esta será nuestra comida. Y para cenar en la noche chicas, mi esposo nos invitó una pizza, andábamos en el centro porque andaba haciendo unas cosillas por acá y pues ya pasamos a comprar una pizza, pero esta ya nos la invitó mi esposo. Bueno chicos, ya ando por aquí cerrando mis gastos de la semana, pero déjenme les platico que me quedó un poquito de bistec con papas del guisado del que hice el día de hoy. Quedó poco, pero como para taquear así en la mañana, pues sí, yo creo que si ajustamos así ya poniéndole frijolitos, si ajustamos. Huevo, solo me quedó un huevo, ya no tengo nada de huevo, aún tengo un poco de leche, aún tengo atole y de carnes. Me quedaron tres bistec, tres piezas, porque ya ven que era mucho y lo separé, me quedaron tres congeladas todavía crudas, tres de puerco y una de pollo. Todavía están congeladas y me quedó toda la molida porque pues no la usé, también ahí se quedó congelada. Me quedó una calabaza como para hacer guiso, pues sí me quedó calabaza, me quedó repollo, me quedó todo el pepino, tengo lechuga como para ensalada, o sea que sí tengo cosas para agarrar todavía el día de mañana. Ahorita como que en especial algo no les puedo decir porque no se me antoja nada en especial porque ando bien llena ahorita de pizza, pero pues sí tengo cosas, ¿no? Entonces pues ahí ya como vieron pues eso fue lo que estuvimos comiendo y mi gasto pues cubre hasta el día sábado, por eso les comento eso de que tengo hasta el día de mañana. Entonces ahorita les voy a platicar de los gastos que tuve, que fueron el día lunes la compra que hice por 634, que ya saben se las dejo por aquí arribita, el video de organización de gasto, ahí les desgloso todo lo que compré ese día. Y también compré un paquete de tortillas de harina aquí en la tienda y fueron 18 pesos. Después el día miércoles que andábamos en la calle compré los taquitos, tacos sudados, compré 10 tacos, fueron 100 pesos, me los dan a 10 pesos cada uno y eso fue lo que comimos el miércoles. El día jueves compré canela y compré maicena para hacer el atole de guayaba. Canela no tenía y maicena tenía muy poquita y como que dije no la voy a hacer, entonces compré una cajita y me cobraron 28 pesos en la tienda. Fueron los únicos gastos que tuve en esta semana, entonces ya después de hacer esta suma a mí me da un total de gasto de 780 pesos. Yo comencé mi semana normal de 1,100 pesos y ahorita debo de tener 320 pesos que tengo aquí. 2, 3, 20. Eso es lo que me está restando digamos de mi semana, lo que me está sobrando de la semana. Y pues como les digo ya tengo cosas para agarrar el día de mañana. Yo creo que mañana no gasto porque si hay comida, probablemente a lo mejor le hablaré al señor del agua porque ya tengo dos garrafones vacíos, entonces si mañana tiene vuelta pues de aquí se paga y si no pues ya hasta el próximo lunes, ¿sale? Ahora, con este dinero no sé si recuerdan que yo tenía los 400 pesos que estaba pensando comprar de semillas, ¿no? De las cosas, que lenteja, frijol y todas esas cosas que solo les digo y les digo y no compro. El miércoles iba a pasar al mercado, no pasamos porque pues ya vieron que veníamos a la rápida, pero voy a estarle poniendo otros 100 pesos para ajustar los 500 y ahora sí ya sí o sí esta semana tengo que ir porque pues ya se nos está acercando pues la cena de Nochebuena y yo creo que necesito tener aquí cosas pues por lo menos para los ponches. Todavía no me pongo bien de acuerdo con mi suegra a ver cómo vamos a hacer las cosas, pero como este año lo vamos a pasar aquí en mi casa, pues se me hace práctico a mí hacer el ponche pues para no andarlo moviendo de casa en casa, ¿no? Entonces necesito canela, necesito piloncillo, necesito tamarindo y son cosas que pues voy a comprar de esos, de ese dinero, de esos 500 pesos para acercar pues las cosas para esa cena, entonces por eso les digo que esta semana ya tengo que ir a hacer esas compras, entonces estos 100 pesos los voy a juntar con esos 400 que tengo y ya tenemos ahora sí los 500 para las compras. Ahora aquí me quedan 220 pesos, estos 220 pesos yo creo que los voy a meter para el gasto de el domingo porque pues como vieron ya el día de hoy mi esposo nos invitó a cenar, él pagó la pizza, entonces este sí nos da de todos modos para el domingo, o sea como que no es así de que ay no ya comieron tal día, ya no, pero pues no sé, no sé ni siquiera si vamos a salir o no, estaba checando y dije bueno en caso de que no salgamos pues ya sea que pida algo, que ya sea menos el gasto de lo que aporte mi esposo y ya pues cooperamos digamos nosotros con estos 220 pesos para pues la chuchería que vayamos a comer el domingo, como ven. Bueno chicos pues eso es lo que les quería mostrar, el día de hoy no les pude subir videito, estaba subiéndoles video diario, el día de hoy de plano no pude, ofrezco una disculpa por eso, pero es que de verdad que luego a veces sí es pesadito andar como que corre y corre con todos los videos, ahorita el niño ya está de vacaciones entonces sí se me complica un poquito más, pero yo me organizo, de verdad que me voy a organizar para que la próxima semana tengan su videito diario. Y pues bueno chicos ahora sí hasta aquí les voy a dejar este video, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya entretenido por lo menos un ratito, si fue así no olviden regalarme su like, suscribirse si aún no se han suscrito y les gusta mi contenido, activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Les mando mucha 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 buena vibra, deseo de corazón que les rinda mucho 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 su dinero y pues ya saben por aquí andamos, nos vemos pronto, hasta luego.